Te quiero contar que una noche más te he soñado a ti Y mi corazón ya de tanto amor no quiere latir Cuando aquella tarde al rozar tu mano no supe que hacer Sentí escalofrío a todo mi cuerpo estremecer Solo es mi canción la que llega a vos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Quiere volver a rozar mi piel Quiere volver a rozar mi piel Voy a regresar al mismo lugar donde te encontré Para ver si queda sobre la arena el perfume aquel Solo de pensar que en mi mente estás me siento feliz Sos mi sueño azul solo por tu luz hoy quiero vivir Solo es mi canción la que llega a vos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Quiere volver a rozar mi piel Quiere volver a rozar mi piel Solo es mi canción la que llega a vos llevando mi amor Soy el que te busca todas las mañanas al salir el sol Quiere volver a rozar mi piel Quiere volver a rozar mi piel Quiere volver a rozar mi piel Solo es mi canción la que llega a vos llevando mi piel Quiere volver a rozar 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 mi piel